y jare krishna buenas noches muchas gracias por acompañarnos en este haricata en esta oración a la deidad en estas actividades para el desarrollo de nuestra conciencia espiritual el día de hoy vamos a hablar sobre el bacti y sobre la relación del bacti con la jiva y pues ahí hay todo un debate al respecto si el bacti es inherente a la jiva no es inherente a la jiva que jivas poseen bacti que jivas no poseen bacti como es el desarrollo de este proceso y pues es importante conocer a profundidad la filosofía que estamos practicando como explica él dice tener no tener conocimiento es peligroso tener un poquito de conocimiento es aún más peligroso entonces tenemos que ahondar para qué para que nuestra fe no sea una fe basada en el sentimentalismo como explicaría se va activando sami prahupat decía proceso espiritual sin filosofía es sentimentalismo conocimiento sin práctica espiritual es simplemente especulación mental por lo tanto se requiere la conexión de una práctica con un conocimiento para pasar de lo kiki sastriya de una fe débil a strada sastriya una fe basada en la comprensión de las escrituras y una fe basada en el sidanta en una conclusión perfecta de cómo practicar y esto pues nos va a llevar inexorablemente a un reto y ese reto es que podemos ver que en algún momento algunos maestros bajo cierto tiempo lugar y circunstancia hablan o entregan el conocimiento de una forma y otros maestros de acuerdo a otros tiempos, lugares, circunstancias entregan aparentemente otro conocimiento entonces la forma natural de llegar al sidanta el sidanta es la conclusión perfecta de las escrituras y cómo practicar de forma correcta entonces implica el tener que lidiar con posibles puntos de vista aparentemente opuestos eso se llama purva paksa ok hay puntos de vista aparentemente opuestos pero se tienen que considerar y gradualmente se tienen que armonizar como explica Silla Jiva Goswami en el Gopala Shampoo brindaba en ese aquel lugar en el cual todo es armonizado brindaba en ese aquel lugar en el cual todo está acomodado por el arreglo de yoga maya por el arreglo de la energía interna de la suprema personalidad de Dios y pues esto nos lleva a que tenemos que profundizar a que tenemos que discernir a que tenemos que apreciar porque es muy fácil simplemente repetir un libreto es fácil entre comillas seguir un dogma de fe pero no es tan fácil poder entender el por qué y el para qué nos lleva a un reto personal nos lleva a un reto comunitario y generalmente nos lleva a salir de la zona de confort entonces así como materialmente uno a veces se adecuó a una zona de confort para hacer el mínimo esfuerzo posible e intentar tener todo resuelto y vienen situaciones como la del COVID como la de la pandemia para sacudirnos un poco y sacarnos de la zona de confort y entender que tal como el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita este mundo es Tukkaleyan Asosatam tiene miserias y es temporal así mismo en la práctica espiritual también podemos entrar en una zona de confort es decir bueno yo ya me inicié ya canto unas rondas al día ya sigo estos principios ya conozco ya sé que la edad ya leí el Bhagavad Gita ya es suficiente pero recordemos que este proceso es positivo este proceso es progresivo y este proceso nos lleva hacia la inmortalidad entonces acá no se nos va a acabar el tema no se nos va a acabar el Katah porque esto es Ananta Katah y el señor Ananta Sheza desde el origen de los tiempos es decir desde toda la eternidad porque el tiempo no tiene origen ha estado cantando con sus diferentes bocas las glorias de Bhagavan y aún no ha terminado de cantar esas glorias y gradualmente una persona que se conecta con ese conocimiento y con esas glorias de la suprema personalidad de Dios siempre va a tener un tema nuevo un tema fresco un tema renovado para hablar y en la medida en que el conferencista siente que la audiencia se está inspirando entonces pues él también se inspira a hacer su práctica personal con más empeño y de esa manera hay una reciprocidad y hay un beneficio común entre las personas que escuchan y tienen un interés y la persona que habla y también ves interés en la audiencia y se motiva a profundizar se motiva a hacer su práctica entonces como yo sabe que ustedes iban a venir el día de hoy pues yo dije no puedo salir con cualquier discurso no puedo hablar cualquier tema que se me ocurra voy a levantarme temprano en la madrugada voy a cantar mis rondas y voy a estudiar algún texto de la filosofía para traer un tema a ustedes y en la medida en que hayan preguntas pertinentes preguntas sensatas pues allí entonces va a incrementar digámoslo ese sentimiento de que uno está haciendo algo positivo que está impactando de forma correcta en la vida de uno y que está impactando correctamente en la vida de los demás porque ya hay muchas personas que impactan negativamente hemos visto como en los últimos tiempos han convertido los noticieros en medios de terrorismo masivo entonces todo el tiempo están con el tema del COVID desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y muchas personas están llenas de pánico llenas de temor llenas de miedo ¿sí? y pues ya sabemos según la neuroinmunobiología que el miedo nos inmunosuprime que el miedo afecta nuestro sistema inmunológico mientras que las emociones positivas como el amor como la alegría como la felicidad permiten que el sistema inmunológico funcione de forma correcta entonces podemos ver que hay personas detrás de estos medios de comunicación que quieren que la gente esté atemorizada que la gente tenga miedo porque una persona atemorizada se puede moldear más fácilmente o se puede manipular o se puede coartar más fácilmente mientras que una persona que tiene conocimiento del Atman Atmakyan y que tiene conocimiento del Ser Supremo entonces es una persona que experimenta libertad ¿por qué? porque se empieza a liberar de todos los Upadis de todas las designaciones materiales que lo hacen sufrir en este plano y en algún momento entonces alcanza el plano de Nirupadi Vaisnava o un Vaisnava libre de designaciones o un Vaisnava que ha realizado la única designación real que tenemos que es Nitya Krishna Das Nitya Krishna Das somos eternos sirvientes de la verdad como un estudiante que me preguntaba hoy oye ¿por qué siendo uno tan caído le colocan un nombre tan elevado como Valarán y yo le decía no, a ti no te colocaron ese nombre a ti te colocaron Valarán Das y lo más importante de tu nombre es el Das en tu caso ¿sí? y eso es lo que realmente da un estatus a tu nombre y por eso tú te mereces ese nombre a pesar de que tal vez no tengas una gran cualificación espiritual porque eres un sirviente y ese deseo de servir podemos decir que está allí en el corazón de todas las entidades vivientes y como dice Sila Valtirazak Maharaj quien no vive para servir no sirve para vivir quien no sirve lleva una vida en vano pero la persona que sirve siempre va a tener nuevas y frescas realizaciones espirituales dentro de su corazón entonces el punto es que hay en el corazón de la Jiva y el Chaitanya Cheritambhita Madhya Lila 22 ¿sí? que son la cuando se empieza a explicar la ciencia del servicio emocional a Arupa Goswami entonces allí se expone en el texto 107 Ahora vamos a hacer un parangón entre la traducción que está en el Anuvasia en el comentario escrito por Asya Bhakti Anta Swami Prabhupada y el comentario escrito por otros acharyas y el comentario digámoslo que hay al respecto de este punto de si el Bhakti es inherente a la Jiva o no explicado por Jiva Goswami y por Silav Ibanach Kravartakur en el Bhakti Rasambrita Sintu entonces ¿cómo se traduce este verso en el Chaitanya Cheritambhita comentado traducido por Asya Bhakti Anta Swami Prabhupada el amor puro por Krishna está establecido eternamente en el corazón de las entidades vivientes no es algo que se debe obtener de otra fuente y él allí en el comentario al verso explica algo muy breve dice cuando el corazón se purifica con los procesos de escuchar y cantar ese amor de forma natural se despierta y digamos lo que eso es algo que ha generado una controversia entre los seguidores de Asya Bhakti Anto Semi Prabhupada que podríamos decir que pues somos prácticamente todos los occidentales porque conocimos conciencia de Krishna gracias a la misericordia decir la Prabhupada y otras personas que han profundizado en los andarbas de Yiva Goswami que han profundizado en los libros de Yudhmanes y que han profundizado en la descripción de este verso y de si el bhakti es inherente a la Yiva o no en base a comentarios de otros acharias por ejemplo Miparan Gurudev Bhakti Heria de Bodma Haras él escribió un comentario del Bhakti Rasambrita Shindu y en ese comentario del Bhakti Rasambrita Shindu él también expone el punto de que el bhakti no es inherente a la Yiva sino que se desarrolla ok entonces han sido varios autores los que han tratado este tema y esto es un reto ¿por qué? porque hay personas que lastimosamente toman una opción fanática en relación a los textos de Sirla Prabhupada en relación a los comentarios y dicen todo lo que dice Prabhupada estatua sidanta en todo tiempo lugar circunstancia nadie puede quitar una coma un punto añadir quitar y si no comete ofensa y se va al infierno es decir que lastimosamente esa herencia judocristiana de la inquisición parece ser que todavía está en el ADN y lo que hacemos es de forma inconsciente transferir estos conceptos a las culturas occidentales perdón a las culturas orientales y por eso los filósofos y los pensadores y los digamos los teóricos de la posmodernidad hablan de que no es solamente una vida de colonización ¿no? entonces occidente se coloniza con el oriente y el oriente se coloniza con el occidente y por eso muchos occidentales estamos interesados en el yoga en la meditación en el misticismo en los mantras y muchos hindúes están interesados ahorita en mcdonald's están interesados en el iphone 12 están interesados en la moda y eso uno lo puede ver en las grandes urbes de india como cálcata como mumbai como nevadelhi en el cual uno ve que hay un afán por occidentalizarse y una pérdida de valores espirituales basados en la cultura de los Vedas o en la cultura de la antigua india entonces uno tiene que ser amplio como les había explicado uno tiene que lidiar con posibles puntos de vista opuestos purva paxa y uno tiene que entrar en un debate filosófico siempre y cuando haya digamoslo la etiqueta la cultura y la educación para que uno pueda debatir con una persona sin cometer ofensas y esto es algo importante los richis en la antigüedad se reunían entonces tenían sangas de richis si de repente llegaba Anguila Muni de repente llegaba el sabio basista de repente llegaba el sabio Urbasa Muni y todos se reunían y tenían discusiones filosóficas ¿para qué? para poder comprender el brahman el primer aforismo del Vedanta Sutras Atato Brahma Kinyasa ahora que tienes esta forma humana de vida aprovechala para inquirir respecto a la verdad absoluta después dice ¿cuál es esa verdad absoluta? esa verdad absoluta es el brahman después dice ¿y cómo vas a comprender esta verdad absoluta? a través de los astras ¿sí? y después de eso dice ¿y cómo te vas a acercar a los astras a través de la deliberación correcta? esos son los primeros aforismos del Vedanta Sutra entonces se requiere una comprensión de forma adecuada para que uno pueda llegar en algún momento al último estadio en la comprensión que se llama Vichar Vichar es cuando uno ya ha realizado el conocimiento en el corazón y ya puede llegar a sus propias conclusiones y en ese momento los sadhus escriben comentarios el Bhagavatam comentarios del Chitran Seritambhita comentarios del Vatirrasambhita pero se requiere todo un proceso que empieza por escuchar después por manasa reflexionar ¿sí? después por practicar ¿sí? y después por llegar a un resultado de esa práctica y si el resultado es favorable compartirlo con los demás para el beneficio de todas las yivas porque el Vaisnava es para duka duki él tolera su propio sufrimiento su propia aflicción pero él siempre se entrega porque quiere que los demás no sufran de forma innecesaria que todos los seres puedan ser felices pero para un sadhu que todos los seres puedan ser felices no es ah bueno te voy a dar un cheque para que compres pollo en la esquina te voy a dar otro cheque para que compres alcohol en la esquina te voy a dar entonces 150 canales de televisión para un sadhu que los seres puedan llegar a ser felices es que ellos descubran cuál es su sambandaya cuál es su relación con el ser supremo y se establezcan en esa relación y profundicen en esa relación y por eso el sadhu la principal caridad que va a dar el paro para la caridad más elevada es dar harikata hablar tópicos espirituales que benefician tanto a la persona que habla como al que escucha entonces volviendo a este significado controversial en la traducción que hace a Sebastián entonces Swami Prabhupada él dice que el Krishna Prem Nityasidha Krishna Prem el amor por Krishna está establecido en el corazón de las entidades vivientes pero cuando vamos al texto en sánscrito en ningún momento dice el amor está establecido en las entidades vivientes en el corazón de las entidades vivientes entonces allí podríamos preguntarnos por qué si la Prabhupada lo presentó de esta forma ¿sí? y allí hay varias hipótesis que uno podría digámoslo ahondar revisar mirar primero el BBT el Bhaktivedanta Doctrush no ha publicado abiertamente todas las grabaciones en el dictáfono de lo que hizo Sir La Prabhupada entonces esos documentos deberían ser públicos ¿sí? deberían ser para que todos pudiésemos escuchar lo que él hacía en el dictáfono y que fue transcrito después en los libros entonces en este momento podemos decir o tal vez digámoslo Sir La Prabhupada por una razón de prédica una estrategia de prédica colocó el significado así o de repente en su labor titánica que él hizo a su edad avanzada de traducir toda la noche de traducir cientos de versos de repente se comete un error ¿sí? o las personas que tipearon los textos y que hicieron los libros porque pensemos que era una labor contra reloj era un trabajo grandísimo fue un sacrificio inmenso el que hizo Sir La Prabhupada y el que hicieron los devotos que le ayudaban en ese momento entonces de pronto hubo un error en transcripción pueden ser alguna de estas cosas y como les digo pues sí si Sir La Prabhupada decidió traducirlo así podemos entender que fue una estrategia de prédica ¿sí? entonces de repente alguien llega al templo ¿cierto? o uno se encuentra alguien en la casa entonces le dicen Walter ¿y usted qué es eso que está practicando ahora? ya que va los viernes allá se reúne con los krishnas y pues le pregunta la tía y de repente si él le dice no yo estoy intentando desarrollar el Madanakya Mahabaf y entrar en una locura divina trascendental para poder rodar por el piso y poder que salgan lágrimas de mis ojos como torrentes de lluvia pues la gente dice este tipo se chifló enloqueció o sea ¿qué es lo que está haciendo? entonces de repente Walter le va a decir a la tía nosotros practicamos la cultura védica la cultura de la India ¿sí? y eso lo hemos hecho todos en algún momento ¿cierto? pero realmente practicamos los Vedas primero no seguimos los Vedas no seguimos el Riveda no seguimos el Sama Veda no seguimos el Yayur Veda la Tarba Veda eso no lo estamos siguiendo y segundo pues es algo muy genérico ¿no? entonces sí pues en los Vedas se habla algo de karma de reencarnación de vegetarianismo pero eso no es nuestra esencia ni lo que nos diferencia de las otras Amprayas ni de los que siguen karma mi mansa ni la filosofía Vaiseshika ni la filosofía de Patanjali ni los otros sistemas filosóficos de la India lo que nos diferencia específicamente es que nosotros estamos adorando al aspecto personal de Dios y queremos desarrollar una relación de amor espontáneo con él ahí sí hay una gran diferencia porque la mayoría de corrientes del hinduismo apuntan más hacia la comprensión y hacia la realización del Brahman Dios sin formas sin cualidades y sin atributos pero uno tiene que entregar algo que la persona también pueda masticar pueda digerir y se pueda hacer una idea no distorsionar de la misma manera cuando uno está niño y de repente le llega la mamá y le dice mami ¿cómo nacen los niños? ¿de dónde vienen los niños? entonces de repente pues la mamá suda y dice niño pequeño ¿no? ahora ya los niños saben mucho están muy datados muy informados pero en la antigüedad antes de el teléfono inteligente no era así normalmente el niño no estaba enterado de lo que pasaba entre los adultos en su intimidad sexual entonces la mamá como lo veía muy niño y veía que no podía entender muy bien le decía una cigüeña trae al bebé ¿sí? pero pues si el niño crece y tiene 30 años y sigue creyendo que el bebé lo trae la cigüeña tiene un problema cognitivo ¿sí? tiene un problema tiene un problema su vida y fácilmente lo van a engañar en muchos aspectos de la vida entonces en algún momento cuando ya corresponda la mamá le va a decir mira esto es la sexualidad esto es el coito esto es la fecundación así vienen los niños así viene tú viene yo viene tu hermano y ya el niño va a poder encajarlo y va a poder entenderlo entonces a veces los acharios cuando vienen y empiezan a entregar un conocimiento personas que no tienen un background cultural para entenderlo entonces simplifican algunas cosas o en el caso de decir el alma tiene amor entonces más para darnos un estímulo para darnos un udipana como cuando vamos a ciertas academias de yoga que te dicen tú eres amor tú eres luz tú eres un ser espiritual me uno con el universo si es para decir a la persona bueno está sufriendo en un cuerpo material que se enferma que le da COVID que está desamparado es un huérfano en el mundo de la muerte de Mritiuloka entonces venga y le doy algo de alivio y le sobo un poquito de la espalda para que tenga alguna fuerza y empiece alguna práctica espiritual pero no es porque eso necesariamente sea Siddhanta y eso es algo muy importante de entender ejemplo otro punto de discusión es si la jiva cae de vaicunta o no cae de vaicunta pero vaicunta significa sin límite y sin ansiedad imagínense jivas cayendo de vaicunta pues como van a estar sin ninguna ansiedad todos estarían ay de pronto te caes de vaicunta ay si yo también me caigo ay Dios mío quién será el próximo en caer ay ya cayeron ya ya y vi ya y ahora seguimos nosotros y todos estarían así sirviendo a las minarayan pero no no vemos que ese es el mood de los habitantes de vaicunta si ellos están allí sirviendo en amor reverencial a las minarayan por toda la eternidad y si vienen simplemente es para el placer de vagabond no por su karma no por sus deseos egoístas pero de repente una vez Sila Prabhupo iba por una catedral y escuchó que un cura decía de vuelta al supremo back to Godhead él dijo buen eslogan utilicémoslo para mi revista si entonces eh eh queriendo decir eh bueno o sea hay un lugar que es tu verdadero hogar pero no queriendo decir vienes de del mundo espiritual y caíste a ejecutar tu lila de enredarte en el karma de enredarte en los deseos de enredarte en la lujuria y después de eso terminas tu lila de enredo y vuelves al mundo espiritual no como cuando una persona de repente sus papás estaban de vacaciones en otro país y los cogió el COVID y la cuarentena obligatoria y entonces no pudieron venirse al país y el niño la mamá estaba la señora estaba en embarazo y tuvieron el niño en otro país pero pues ellos ni son ciudadanos de ese país si ni el niño pues legalmente tampoco entonces pues le dicen al niño entre comillas bueno ahora vamos a llevar al niño a su país de origen entonces él no conocía el país de origen pero pues él va a ir a su país de origen cuando termine la cuarentena y va a ser nacionalizado como colombiano o como lo que sea de la misma manera si nuestro hogar eterno es Goloka Brindavan es Nityan Aodip no lo hemos conocido y decirle a Prado pues dijo back to good head vea hacia ese lugar hacia un amor infinito hacia una positiva y progresiva inmortalidad ¿para qué? para que el alma sienta un estímulo para poder llegar a ese lugar vamos a ver ahora la traducción real del verso ¿ok? Nitya Siddha Krishna Prema Sadia Kabunoi Sravanti Sudachite Karaya Uday es el verso recuerden Madhya Lila 22 107 el amor puro por Krishna es eterno y perfecto Nitya Siddha Krishna Prema el amor por Krishna si Krishna Prem es Nitya es eterno y es Siddha es perfecto no hay no hay defecto en ese amor es perfecto el amor es la meta a alcanzar ¿sí? Sadia Sadia significa la meta Sadia Kabunoi y se obtiene cuando purificamos nuestra chita entonces nuestra chita es nuestra conciencia ¿sí? y generalmente se dice que la conciencia está en el corazón porque lo más valioso tú ¿dónde lo tienes? en el corazón entonces el amor cuando se purifica la chita la conciencia podemos obtener ese amor ¿y de dónde lo vamos a obtener? lo vamos a obtener al escuchar de la fuente correcta es decir un Raghatmika Bhakta un Raghatmuga Bhakti alguien que tenga ya ese sentimiento totalmente desarrollado por Dios en su corazón si si la prueba acá en el significado dice este amor de forma natural despierta pero en el verso tampoco está la palabra que se refiere a despertar la gatra ahí no no hay ninguna palabra ni que diga despertar ni que diga símil lo que se está diciendo es que ese amor se obtiene no se despierta se obtiene y si se obtiene pues quiere decir que no nos pertenecía como de repente yo voy a obtener un título de bachiller entonces pues no tenía el título y hago un esfuerzo hago una práctica y después de eso me graduo y obtengo el título de bachiller en este verso se menciona que el prema de krishna krishna prema recordemos que nuestra sadhya nuestro meta no es krishna nuestra meta es desarrollar amor por krishna esa es nuestra meta es una sustancia perfecta siddha el amor por krishna es una sustancia perfecta es lo más perfecto que existe establecida eternamente nitya existe eternamente está establecido eternamente la cual surge karaye udaya surge no se despierta surge en aquel corazón chite entonces chita significa conciencia pero acá se puede hacer el simil el parangón con corazón que ha sido purificado siddha mediante sravanti mediante escuchar y las otras prácticas del servicio devocional kirtan vishnu smaranam etc entonces el amor puro por dios existe eternamente es puro y es perfecto ok y se puede obtener al hacer una práctica que nos lleve a purificar la chita la conciencia y esa práctica viene por escuchar a las autoridades espirituales que han desarrollado el amor por dios en otras palabras el prema surge de los devotos nitiasitas o de las almas eternamente liberadas o ragazmikabaktas los ragazmikabaktas son las almas que por toda la eternidad han acompañado a la suprema personalidad de dios en el campo espiritual ellos están hechos de ragazmikabaktas su sarupa es ragazmikabaktas es atracción por la suprema personalidad de dios amor por la suprema personalidad de dios afecto por la suprema personalidad de dios entonces ellos lo pueden entregar pero si yo no lo he experimentado como lo voy a despertar y como lo voy a poder entregar a los demás no lo puedo hacer además la expresión sadhya kabunoy que no es alcanzado en ningún momento indica que el bhakti es automanifiesto e independiente es decir el bhakti es por sí mismo y para sí mismo no es causado por nada separado de sí mismo ya que en este caso el bhakti estaría subordinado aquello particular que lo causa el bhakti no está subordinado a ninguna otra causa al igual que krishna tampoco está subordinado a ninguna otra causa por eso en el brahma samjita se explica él tiene un cuerpo repleto de eternidad conocimiento y bienaventuranza sí él no tiene ninguna causa a nadie y además de eso sarva karana karanam es la suma de todas las causas y es la fuente de todas las causas de la creación eso es Dios y pues Dios está siempre acompañado de su shakti que es la manifestación más pura del amor la ladini shakti es decir srimati radara en este verso no se menciona en ninguna parte en el corazón de las entidades vivientes pero como ya explicamos si hay bhakti en el corazón de un tipo de entidades vivientes no podemos generalizar todos tienen bhakti ¿sí? es como 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 todos todos somos una gran familia sí está bien pero ya vimos en el momento del distanciamiento social y de la cuarentena y de la todos se refugiaron con su familia y ya al día al lado como que les daba miedo porque de pronto me contagia de pronto está contaminado entonces hasta ahí acabó el concepto de la familia universal hay diferentes apellidos hay diferentes códigos genéticos hay diferentes grupos entonces todos somos una gran familia sí todos somos hijos de la madre tierra en ese sentido todos somos una gran familia pero existen diferentes grupos entonces todas las almas tienen amor es algo genérico es algo general ok pero realmente Anabel del Siddhanta ¿quién es en amor? los Raghadmika Bhakti los asociados eternos de Bhagavan entonces ¿qué tenemos nosotros? las almas condicionadas tenemos el potencial de desarrollar ese amor y cómo desarrollamos ese amor escuchando de la fuente correcta Srimbatim Sokata Krishna Punya Stravanam Kirtanam allí podemos desarrollar ese amor pero pero en el caso de las almas condicionadas el amor no es inherente a nosotros por eso lo estamos buscando somos eternos buscadores del amor ahora el amor el amor puro por Krishna existe en el corazón de los Raghadmika Bhaktas ¿por qué? porque su propio ser su atma está compuesto de Raga de amor su propio ser está compuesto de amor Radharani su propio cuerpo es amor su Arupashakti ¿amor por quién? por Krishna en relación a las almas condicionadas cuando la Jiva se purifica a través del Sadhana Bhakti de las prácticas devocionales el Prema se transfiere desde el corazón de los asociados eternos del Señor al corazón de la Jiva que se cualifica si la Jiva no se cualifica no va a haber esa transferencia de amor no se va a graduar en la escuela de llanto establecida por Sechetan y Amhaprabu entonces hablaba el otro día con una persona y varios amigos que han fallecido y le decía si él está en el cielo el otro si está en el cielo el otro si está en el cielo si están con papito lindo nos están enviando luz amor desde allá y pues yo le decía bueno si lo mismo ¿no? pues no me iba a poner a discutirle porque no no lo veían en esa inquisición en esa tónica entonces bueno sí todos están en el cielo entonces el cielo es la comunidad de todas las familias egoístas de este mundo material mató robó violó así no va al cielo fue un santo va al cielo fue un pecador se arrepintió en el momento de morir fue al cielo fue un santo que toda la vida se entregó a Dios va al cielo todos van al cielo es una visión muy simplista de la realidad pero mismo Jesucristo dijo por sus obras los conoceréis entonces Krishna dice en el Vagavad Gita cielo infierno ¿de qué dependen? de tu karma de tus acciones y cada uno está sufriendo o disfrutando del resultado de su karma previo punto y de acuerdo al estado de conciencia que tenga en el momento de la muerte ese estado va a alcanzar si tiene conciencia de animal va a un cuerpo animal si tiene conciencia humana va a un cuerpo humano si adora a los fantasmas nace entre los pretas y los butas si adora a los semidioses nace entre los seres divinos ¿sí? y si me adora a mí nunca vuelve a pisar este plano y alcanza mi morada eterna y se vuelve brilla muy querido para mí entonces allí hay una coherencia y una claridad hay diferentes procesos diferentes formas de ver la vida y diferentes destinos de acuerdo al proceso que uno haya escogido vivir cuando un alma se cualifica a través del sadhana bhakti en ese momento cuando se gradúa es decir sadhana sitka se vuelve un sadhaka perfecto allí es transferido el amor desde el corazón del devoto puro al corazón de esa jiva y en ese momento si podemos decir que esa jiva tiene también amor por Dios entonces podemos ver a grandes rasgos que hay tres tipos de jivas rakatmika bhaktas ¿sí? asociados eternos de Bhagavan que viven en el mundo espiritual eternamente con él y están hechos de amor y siempre por toda la eternidad han experimentado ese amor por otra parte sadhana sitkas devotos que se han esforzado sinceramente hasta alcanzar la perfección y allí su guru le transfiere amor en el corazón y por otra parte niti avadas almas eternamente condicionadas que han olvidado su relación con Dios y son desprovistas de amor ahora ¿tienen el potencial de desarrollar amor? sí eso no lo van a perder la jiva tiene el potencial de desarrollar amor porque para eso la creó Dios pero si no se asocia con alguien que le hable del amor nunca se va a despertar en esa alma el deseo de buscar la fuente del amor por eso la asociación es tan importante y por eso la asociación siempre es glorificada en sus comentarios a este valioso verso del Bhakti Rasambhita Shindu tanto si la jiva Goswami como Vidvanachi Karabajitakur están de acuerdo en este mismo punto diciendo lo siguiente la intención de incluir a sadhana dentro del Bhakti es mostrar que el Bhakti se produce solo a partir de Bhakti y no a partir de algo más entonces no es que yo hago sadhana de astanga yoga me paro en la cabeza 20 minutos al día hago pranayama 20 minutos al día y adquiero Bhakti no yo practico karma yoga y voy a desarrollar Bhakti por radio krina no yo practico jnana y estudio el Vedanta Sutra y voy a hacer una manjari manjari no el único medio para llegar al Bhakti es sadhana Bhakti ese es el medio para llegar al Bhakti en el comentario del Bhakti Rasambrita Sindhu 12228 sila de Banachkarabharthi Takur explica las glorias de la asociación con los sadhus y como a través de esta asociación la jiva pudo obtener Bhakti no podemos comparar un momento de asociación de los devotos que están atraídos por Bhagavan con su arga los planetas celestiales con el resultado del karma con el resultado del ghiyana o con alcanzar Mukti la liberación impersonal no podemos comparar en absoluto esta asociación con tener bendiciones mundanas como por ejemplo ser el presidente de Colombia o ser el dueño del grupo aval nada de eso en comparación a tener un momento de asociación con un sadhu esa fortuna simplemente es excremento ¿sí? un sadhu todo lo que está aparte de Bhakti Bhagavan Bhakta lo ve como excremento no se no se apega no se identifica no tiene mucho interés esto es debido a que la asociación de los devotos permite que el Bhakti germine lo cual es algo muy raro muy extraordinario ¿por qué es extraordinario? porque cuando el Bhakti germina el corazón de la vida Krishna se vuelve un títer en las manos de su devoto y por eso pues Radharani no le va a dar Bhakti a cualquiera tiene que ser un alma muy capacitada y muy especial y muy rendida Bhakti no va a dejar que cualquiera juegue a entrar al Vilash a Lila con su señor por eso es algo extraordinario porque cuando tú tienes Bhakti Krishna se siente atraído hacia ti y después de eso Krishna se vuelve su sirviente como cuando pasó hace ocho días hablamos del Mahabharata de la guerra de Kurukshetra que Duryodhana pidió Narayanicena al ejército de Krishna y Arjuna dijo quiero que seas mi cochero quiero que dirijas mi vida mi carruaje mis sentidos y qué pasó Arjuna tuvo la victoria y Duryodhana que tuvo la muerte junto con sus otros hermanos no podemos comparar los resultados del Karma Ogyana con un momento de asociación de un Bhakta Sadhusanga Sadhusanga Sarvasastra Khoi un segundo de asociación con un Sado ni siquiera un segundo una lava uno sobre 48 de segundo te puede llevar a alcanzar la perfección espiritual ese es el veredicto de Chita en Sheritambita no es algo que se está inventando alguien que hablar entonces de el resultado que se obtiene cuando uno ha tenido la asociación de los Sadhus durante mucho tiempo mi maestro espiritual Sirla Gopananda más de 40 años sirviendo a su Bhakti Gopananda 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 conoció prácticamente a todos los discípulos de Sirla Gopananda 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 en algunos festivales cocinaba con Sirla Gopananda 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 y después barría al templo y después colectaba para el Boma hasta que algún hip dijo te podemos ayudar a lavar la losa y él dijo ya sí Bhakti 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 Bhai Bhakti 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 entonces imagínense los cebacas atender a su guru cocinar a su guru lavar la ropa de su guru sí tocar los pies de su guru masajear a su guru no durante un día años de servicio rendido servir un guru es exigente servir un achari es exigente los que hemos podido servir algunos achari sabemos que un achari es una gran bendición tenerlo al lado pero también es mucha exigencia imagínate tú uno con la mente contaminada al lado de un sado solamente tiene que sonreír y decir Rina que no se me pase ningún mal pensamiento que no cometa ofensas que no sea bruto que hable correctamente que lo pueda complacer que lo pueda servir que el prasajan le guste que esté bien el haricatá que se llene la conferencia que todos estén felices que nadie cometa ofensas y ahí pues automáticamente tu mente está en ceba todo el tiempo porque no tienes distracciones aún más que podemos decir acerca de obtener prema y cuál es el resultado del desarrollo del bhakti el Srimad Bhagavatam 11.22.10 11.22.10 dice Debido a que el alma acondicionada ha estado cubierta por la ignorancia de tiempo inmemorial por sí sola no es capaz de alcanzar la autorrealización por lo tanto debe haber alguna otra persona que tenga conocimiento fáctico de la verdad absoluta y puede impartirle ese conocimiento estamos viendo acá Sastra Pramana estamos probando con el Srimad Bhagavatam con el Bhakti Rasambrita Sindhu el punto eso es Siddhanta no es que ah mi gurú dijo esto y todos los otros 50 gurús de la Sampra ya no me importa que dijeron solo sigo a mi gurú no eso es incorrecto tú perteneces a una cadena perteneces a un linaje todo está interconectado se llama todo es una red de tejidos y por lo tanto tu deber como buen estudiante es empezar a estudiar todo lo que es con los comentarios de Sila Prabhupada y después estudiar los comentarios de y después estudiar los comentarios de Sila y estudiar los comentarios de Bhakti y estudiar los comentarios de Sila Bhakti Siddhanta Saraswati y estudiar la obra de Bebeda y allí empezar a acomodar todo de forma correcta entonces acá en este Sriman Bhagavatam Onceavo Kanto se está explicando que una persona Nitya Bhada un alma condicionada que está cubierta por la ignorancia desde tiempo inmemorial es decir Anadhi Karma el karma no tiene inicio somos almas eternamente condicionadas pero si tiene un final ya dijimos cuando se perfecciona a través del Sadhana y se desarrolla el Bhakti allí el karma se termina entonces un Nitya Bhada cubierta por la ignorancia no es capaz de autorrealizarse por lo tanto ¿cómo lo va a hacer? tiene que venir otra persona que tenga conocimiento fáctico de la verdad absoluta o que tenga Prem que tenga amor y que pueda impartir ese conocimiento para el alma condicionada no es posible verse a sí misma porque está cubierta por la ignorancia desde tiempo sin inicio tú puedes ver a los demás pero no te puedes ver a ti mismo tú puedes ver los árboles puedes ver los animales puedes ver los seres puedes ver los ojos del otro pero tú mismo no te puedes ver tus propios ojos no te puedes ver el rostro por eso Anarada Muni decía yo quiero ser tan hermoso quiero tener el rostro de Harí pero hay un mono que se llama Harí entonces Vishnu dijo bueno quieres tener el rostro de Harí entonces rostro de mono y llegó al Swayan Bar por las princesas y él decía uy tengo el rostro de Vishnu Vishnu es súper hermoso tiene flechado a Lashmi y como la princesa no se va a fijar en mí y ella miró a todos los principios y llegó y vio a Anarada Muni y cuando pero ¿por qué se ríen de mí? todos hasta que le pasaron un espejo tenía cara de mico entonces no es fácil verse a uno mismo por eso uno necesita un guru porque el guru sí puede verte y gradualmente tú mismo tienes que convertirte en tu propio maestro espiritual el Sriman Bhagavatam también lo declara bajo un uso apropiado de la discriminación Sastra Yukti en algunos momentos de la vida uno mismo debe comportarse como su propio maestro espiritual instructor porque no puede quedarse toda la vida esperando que el papá o la mamá le cambien los pañales en algún momento tiene que aprender a limpiarse por sí mismo entonces como el alma no se puede ver a sí misma porque está cubierta por Tama por la ignorancia desde un tiempo sin inicio necesita la ayuda de quién un tatua Darsin una personalidad que tenga realización directa de la verdad absoluta que haya realizado este conocimiento en el corazón y él le ayudará ahora ¿cómo asegura uno que le van a ayudar? porque ustedes saben ¿no? en muchos lugares le dan conocimiento pero a cambio de platica usted va a la universidad y primer semestre 60% materias de relleno 40% algo que menos tiene que ver con la carrera y así es como hasta el quinto semestre y por ahí en quinto semestre ya más o menos le enseñan qué es la carrera y cuando se dio cuenta que no era lo que quería estudiar terminó la carrera ya va en octavo semestre ya dice ya ha gastado mucha plata y los papás no, termina la carrera y termina la carrera y de repente usted qué es abogado y usted quería hacer eso no, yo quería ser aviador y por qué estudió derecho no, porque pues me dejé poaccionar por las modalidades de la naturaleza material por mis padres por mis amigos por mi tío que es abogado y me presionó entonces en este mundo material el intercambio para tener conocimiento es dinero monetización ¿sí? nivel 1 le enseño la escala de 2 nivel 1 le enseño el verbo tu vi quiere aprender el verbo can entonces otro semestre quiere aprender el modo dórico otro semestre pero los sadus no porque los sadus no están interesados en tu billetera los sadus están interesados en tu corazón son tus bienquerientes entonces cómo un sadu va a entregar el conocimiento porque él no es bogo él también sabe quién le va a entregar y a quién no por eso la novena ofensa es no puedes entregar el santo nombre a personas carentes de fe tiene que haber una discriminación entonces el Bhagavad Gita ha descrito cuál es la actitud correcta 434 tatvitji pranipatená pariprasnén asevaya upadeshantí tegyaná yaniná tatuá darshiná tatuá dar si los vientes de la verdad te van a ayudar pero tienes que llegar hacia ellos con samit y con donaciones con leña para el sacrificio no es que te van a iniciar y el gurú tiene que poner la leña del sacrificio y conseguirte las kantis y comprarte el dhoti y además darte reverencias no tú tienes que ofrecer algo al gurú porque te va a entregar el tesoro que tiene en el corazón y cuáles son esas donaciones pranipat pariprasnén y se vaya tiene que haber una actitud de servicio tiene que haber sumisión tienen que haber preguntas inteligentes y allí el sadhu va a decir esta persona es sincera y lo va a bendecir con tibya kyan conocimiento divino brahmanda brahmanda brahmite kone bagya bhajiva guru krishna prasad de hoy guru krishna prasad de pai bhakti latavish brahmanda brahmite kona mientras el alma viaja por el universo en innumerables cuerpos materiales por alguna extraña fortuna si puede recibir la misericordia del guru y de krishna el prasad entonces prasad si es lo que va a venir ahorita ya va a venir el prasad ya va a terminar no se preocupen yo sé que el estómago está prasad 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 ya no me llega glucosa al cerebro ya no quiero hacer más mantras del vagabatán ya no entiendo entonces después uno come entonces el prasad no solamente es el el plato de comida eso es parte si pero el prasad también es el harikata el prasad prasad significa entrar en contacto directo con alguna manifestación de la divinidad eso es prasad ese es el significado de prasad entonces tener darsan de la idea es prasad escuchar el vagabatán es prasad memorizar un verso es prasad cantar un vayan es prasad comer un plato de alimento y honrar lo ofrecido ese plato de alimento de Dios es prasad poder abrazar un vayan es prasad poder tocar los pies de un vayan es prasad todo eso es prasad el alma recibe el prasad la misericordia honra el prasad de guru y Krishna y vayan y allí entonces el guru el sadhu coloca vayan y latav la semilla del amor por Dios en el corazón el bactin no es inherente a la jiva tiene que ser sembrada la semilla por el guru y después de eso la semilla no vas a fructificar solita tienes que regarla como la riegas cantando mínimo 16 rondas al día mínimo y ahí para arriba ve subiendo si quieres avanzar espiritualmente 32 32 más 16 ¿cuánto es? 48 si bien ya no tiene mucha glucosa en el cerebro tuvieron que pensar 10 segundos para responder una suma básica y después le sumas otras 16 64 y allí ya Krishna dice uy me interesa el vayan de ese de otro se está consagrando quiero saber quién es quiero conocer qué hay en su corazón de resto pues uno está cantando y uno está pensando mil cosas y luchando con la mente y Krishna está con Radarani en el Nikunya no se va a interesar pero cuando esa jiva obra sinceramente del corazón wow Krishna se va a interesar como este semana había un video súper lindo estaba Chitralequi la gran predicadora del silema Bhagavatam ya sepan van 50 mil personas a escuchar hablar el Bhagavatam de que era niña uno acá luchando descelebrándose por aprender ese medio mantra del Chitralequi y Tambrita y ella se salva el Bhagavatam de memoria de que tenía 5 años Bhakti Samskaras Samskaras de vidas previas que la llevan a eso y de repente estaba ya en un evento y le colocan en una pantalla a Vinos Biharivaba Vinos Biharivaba dice yo siento cuando escucho el Katai las palabras de Chitraleca que ella tiene la completa bendición de Sri Mati Radharani en su corazón y ella vio y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar de escuchar que él dijo eso que cuando él escuchaba el Katai ella sentía a la bendición del Aladén y Shaki en su corazón entonces se riega la semilla escuchando cantando sirviendo practicando y cuando esa semilla entonces germina viene lo más bonito en la práctica escriptal que es Rushi Asakti Baf y Prema la persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidarla sembrándola en su corazón y haciéndose un jardinero como nosotros no Rada estábamos en Fusa con Rada y es que la ciudad jardín peladero ahí no hay ni un árbol no hay un parque bonito el centro es horrible como sería que Rada me dijo espere un momentico en el centro y no aguanté me tocó en el carro a cantar rondas horrible eso el centro la ciudad jardín el centro un peladero una selva de piedra y de concreto ni un árbol y ese es el parque principal que jardín va a ser eso pues acá si el señor Chistán nos pide devuélvete un jardinero cultiva esa semilla que te dio el Guru el Bhakti Latavish riegala abónala pódala quítale la maleza despiójala todos los días de la vida esta semilla se riega escuchando y cantando y de esa manera hay un brote y ese brote empieza a germinar Sri Krishna la personalidad de Dios quien es el maestro interno el guía interno se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes y es el benefactor del devoto como es el benefactor limpia el deseo del disfrute egoísta y por qué lo limpia porque en el corazón de ese devoto se ha desarrollado loba codicia anhelo por escuchar los mensajes espirituales los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido con atención con interés y con amor oma gyanati mirandasiak yanangyanash alakayach asurumilitan yanatasmai sri gurave namaha sri guru del patita pavanaki yai pashnava sadhu sanga ki yai hitaigouranga premanandhi que ni sino yanatasmai yanatasmai que ni ni que ni Gracias.